¡Qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila, qué baila! ¡Qué 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 baila, qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila! ¡Qué baila, qué baila! Eso no se puede vivir, no se va ¿Cómo están? ¡Aquí va! Hoy el amor, no me digan si no Y vamos juntando las almas ¡Ustedes! ¡Ustedes! Hoy el amor, no me digan si no ¿Y vamos qué? Y vamos juntándonos Oiga mi gente coventera, ¿dónde están los coventeros? En lugares No me importa lo que te salas de vivir Y si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traer de sí? ¿Por qué escucho este ritmo de música? ¿Qué nadie me gusta oír? ¡Venga! Y digan yo lo que me de mí Y vengan chismes que no son ciertos ¿Con qué es algo con quien hablo? ¿Con qué tanto? ¿Qué te importa? En mi vida es mi vida Si yo no me hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? Díganme, díganme ¡Ajá! ¿Por qué me vale lo que quieras decirme a mí? ¿Por qué me va? ¿Por qué me va? ¿Con qué me va? ¿Por qué me va? En mi vida yo estoy ¡Ajá! ¡Susivo! Porque te vas a salvarme, te vas a morir No puedes criticarte sin conocerlo primero Seré muy bello por afuera, pero más bello por adentro Si eres una delgeza persona, te tengo la solución No pones, vengas a fregarte y molestarte Dedígate a contar que está mal Algo pez es separablemente de mí En milιαres ojas visito Algo pez es separablemente de mí En milgliarios ojas visito Para adelante y embankador Para adelante y embankador Para adelante y embankador Siga o extrajes en affamador Si por ti emankador Porque me vale, me vale, me vale A ver los coberteros que se acuerdan, los que se acuerdan, venga Fue un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida He estado enterado en la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios que oficina Me pidió correr de su herida El primero, el lujo y el confort Y con una gran generación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música de hecho yo conmigo Porque yo no quiero nada mal No quiero estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la vida para dormir Y que la gente sea moreno Porque yo no quiero nada mal No quiero estudiar, no me quiero casar Y en la última vez ya tenía la voz del invierno Que resonaba con un rulo que el amor lo haya cambiado Vos, mejor que no hay tres Mejor que madures, mejor que madures Ya me canse de que te tome la cerveza Voy a dar con la guitarra y la cabeza Vos, mejor que te afeites Mejor que madures, mejor que madures Ya me canse de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de su herida Dentro de una revelación Dicho de una revelación Ya sé que quiero esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música miler de mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar No quiero tocar la guitarra como el día, dijérame que sea el amor de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me solaba como rulos de amor Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que madures Ya me cansé de que te tome la cerveza, te voy a amar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que madures Ya me cansé de ser tu puente de dinero, voy a amar con esa guitarra de sombrero ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Agua, la, 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 la! ¿Y dónde está la gente noventera? ¡La gente noventera! ¡Oh, déjame! Sigo bailando, dónde está la gente que quiere seguir bailando Los que cajeron de grito Bueno, algo ahí Vamos bailando, seguimos disfrutando y sigo bailando ¡Que viva Pastaza! Esto cantaba, esto cantaba J. Ballet en sus inicios ¡Guau! ¡Pues ir a la gente noventera! ¡Que viva Pastaza! ¡Por favor, viva Pastaza! ¡Horra! ¡Oh! ¡Horra! ¡Horra!